Hola Carlita, te acabas de despertar también. Hola que tal amigos, un abrazo enorme. Tenemos sismo proveniente de Pinotepa Nacional, Oaxaca. Y pues bueno, vamos a ver si nos dice ahorita la intensidad. Esperamos evento, magnitud, sismo ligero. Ya nos dice aquí Sazla, desde Pinotepa Nacional, ¿a qué hora se registró? A las... en Guerrero, también costas de Guerrero Sur. Bueno, pues es Pinotepa Nacional. Y yo lo que quiero ver es, ¿a qué hora se registró? A las 9.26, son en este momento ya las 9.20. Acaba de cambiar a 9.28. Se supone que dice ligero, ya está, lo tenemos, tenemos un pequeño sismo. Empezamos, empezamos bien en la semana, ¿no? A ver ahí, si se alcanza a ver un poquito. Ay, todavía no llega. Estábamos ya acostados, dormidos todavía. No, de hecho ya me estaba, ya me iba a levantar. Porque pues, hay que... Tuve un incidente con el patín y hay que repararlo. Vamos a ver. Creo que sí, definitivamente sí fue algo muy ligero. Si no, ya lo estaríamos sintiendo más, más fuertecito. Nada más fue lo poco que se movió de las, de las, de las campanas. Así que bueno, vamos a ver qué tal nos va ahorita en la semana. En este inicio de semana. Calita. Ya, ¿quieres que te abra la ventanita? Pero bueno. ¿Qué le pasó al patín? A ver, no, no, vamos a ver. No se, no se, no se ha empezado a mover más. No. Ahí está, algo muy ligero. Pero pues ya, ya pasó. ¿Qué pasó con el patín? De quité la llanta, porque se ponchó. Es lo que no me gusta de las, de estos neumáticos. Así que bueno, ya saben chicos, les mandamos un abrazo enorme. Hashtag nos vamos a los escombros. Ahí está una foto con la rata sísmica. Y hasta mañana. Hasta la próxima. Chao. Cara. Brrrr. Brrrr. Brrrr.